hola charpes a cómo va a ser chulo y estamos andas de destrending director cat ya ves este es un nuevo juego de destrending bueno más bien es una remasterización ha salido hace poquito para la playstation 5 y cada más podéis disfrutar platito aquí todos juntos en el canal gracias a los chicos ya las chicas de precisión spain así que de verdad muchas gracias y me recordaba un poquito de que va a este de estrending porque si no lo sabéis es un juego que salió para la play 4 en el 2019 creo y que ha salido ahora el montaje del director para la playstation 5 y os voy a contar un poquito de que iba este de estrending a ver design bridge debe enfrentarse a un mundo transformado por el de estrending con los restos desconectados de nuestro futuro en sus manos se embarca en un viaje para volver a conectar paso a paso el mundo destrozado así que como digo el montaje del director del de estrending con el prota norman reddour y lo acabo de instalar lo acabo de abrir tendré cuidadito con el tema de la cinemática si veo que por lo que sea hay movida de que salte el copy o alguna victoria pues durante la edición de vídeo pues las tendré que quitar y lo hemos hablado de aquí todos juntos en el canal y tendré que mirar el tema también de la música porque de momento al tema de las opciones y no hay digamos para bajar volumen de la música así que me las tendré que apagar como pueda así que ya está tío vamos por aquí un ratito todos juntos en el canal y pipa así que venga nueva partida y para adentro bien la cinemática del principio creo que la ha desartado porque no me la juego tío había mucha banda sonora mucha movida digo mira no me la juego no me la juego está hermano de norman repartidor de hl uber de yo qué sé tío de correo repartidor de UPS repartidor de todo partidos profesionales de paquetes a ver el mundo se va la verga está corrompido por el de streaming vámonos de la pega anda está la muchachita que sale en misión imposible una espía también sale en 007 en una peli de 007 la moto se va al carajo te quedaste sin moto norman venga recoger los paquetes recupere la carga y busca refugio frente a la lluvia a ver llevarla a la parda y yo como sé dónde están los paquetes total acumulado dos de tres requerido uno ahí está la carga creo que sí escanear ahora acá hay un paquete bien a ver escanea hay más paquetes por ahí central no sé qué escáner si os fijáis corre como más o menos como solid snake bueno como big ball más bien que se cae arriba tío es que le piezas la mochila es una barbaridad ¿sabes? que se marca allá atrás ¿qué pasa? a ver voy a guardar el equilibrio porque si no marco algo allí para dar la escane drogas inteligente central nuevo city pero dice que tengo que buscar refugio puedo esperar allá que escampe pues sí ponemos los paquetitos un paquetito esto es cinemática no sé yo si dejarla igual si no salta música a lo mejor San Norman Redu a refugiar a refugiar ¿qué tenemos que hacer aquí? hay un ciervo en la cueva una fotografía o es de alguien o se le ha caído a él uff lluvia ácida tío llave no puede sacar la mano le está entrando urticaria o alguna movida o qué le está poniendo el brazo en carne viva ¿sabes? bueno el brazo el cuello y y tú por la vez le cae una gotita ¿eh? hostia sé quién es una criatura invisible un tiranosaurio invisible pues menos mal que no la ha pegado un bocado a ver el tío ¿eh? en silencio es bien hecho ¿eh? es igual que las trios de verdad es igual que las trip están súper bien estos los colegas están andando por el techo ¿qué quiere joder los paquetes? ¿pero dónde está el bicho tío? tío 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 ah que sordo ¿no? como el tiranosaurio del del uracispad ¿no? que sea Alan Grant no te muevas y tal y cual ¿otro? qué tensión pero son como palmas de las manos humanas o sea son humanos gigantes tengo humanos gigantes tío a mí no me jodas ahora qué pasa empezamos con la musiquita tío esto es mutearlo entero tío ya ha dejado de llover ¿por qué lloran tío? trólogo porteador bien no entiendo por qué lloran creo que se fueron qué narices qué narices te ha agarrado muy fuerte lágrimas alergia a quiral veo que tienes doms como yo tengo el factor de extinción pero tú me ganas ¿cuál es tu nivel? los ves ¿no? no pero lo siento nivel 2 entonces ¿qué haces aquí? intentar no mojarme igual que tú el declive ha parado el declive me llamo Fragile Fragile? Lea Seedow he oído hablar de ti ah 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 sí Sam Porter Bridges la cinemática va afuera tío lo siento mucho pero pasa de que me digan entrega una o varias remesas de drogas inteligentes es el medidor de sangre resistencia la barra roja es el medidor de sangre cuando llegue a cero Sam morirá joder la barra azul es el medidor de resistencia a medida que se vacía Sam se mueve más lentamente y le cuesta más mantener el equilibrio vale don't be serious con terciera de nevado en music todo este cacho lo voy a tener que mutear porque esta banda sonora seguro que está protegida y paso claro para jugarlo tranquilito en casa no pasa nada pero a la hora de subir un vídeo a youtube todo esto hay que controlarlo no te caiga a ver a ver a ver cuidado mantener el equilibrio coge la mochila vamos eso es hay un paquete no 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 coge el paquete bien cogemos la carga esto está protegido con copi a ver podemos pegar un sprint cogiendo las mochilas si tenemos que llegar hasta las entradas que ya venga pegate un sprint tío copi muy fuerte tiene esto mantener el equilibrio venga va vamos hasta allí tenemos que llegar a ver saca esto pasa un escane cuidado acá hay cosas esto que es equilibrio comer que ponía a comer ponía a comer lo que no sé es que mantanera de equilibrio en el río a ver tenemos que pasar por aquí no mantanera de equilibrio vamos tiene fuerza para pasar por ahí sin que se le ve la corriente ya está estamos fuera aquí hay otro paquete bien esto está muy harto ahora para dónde por aquí no se puede ir está chapao dejar de correr R3 allí otro paquete a la mochila bien ya se ha acabado la banda sonora por lo que veo dice llevar demasiada carga si lleva demasiada carga perderá el equilibrio si ves que te vas a la derecha vas a la izquierda usa L2 o R2 el tío tiene que acabar bardado lleva tanto peso mover a la izquierda mover a la derecha y dónde se supone que te ha entregado yo todos estos paquetes tío ahí creo me he pillado las mochilas acceso de permiso requerido ya demasiado si esto ocurre pruebo usar triángulo que para dejar caer la carga y aligerarla voy a dejar caer la carga coño a ver activar terminal ya está terminar de envío hacer entrega entrega solicitada completar encargo finalización 4 de 4 entregar toda la carga sí entrega parcial entrega toda la carga necesitar está lista para la entrega el encargo se puede completar venga va confirmar entrega una varia remesa de drogas inteligentes o las entregamos drogas malas no queremos para las drogas la leyenda no puede gastar de mover la cámara acercar esperé a que amainara perdí la moto parece que lo has pasado mal por suerte por suerte la mercancía está perfecta bueno nos has hecho esperar pero parece que todo está perfectamente así que bien hecho esperamos el próximo envío pues camabilidad a ver salto automático activado saltar bien calificación SD awesome siguiente punto ganado salto automático activado ya está siguiente y ahora que tenemos que hacer en cargo especial para Sam Porter Bridges prioridad 1 venga diseñado por Hideo Gojima han abierto ese tengo que ir para allá tiene un coche a ver si le dan un permiso para pasar ¿quién es de ti? leí que tenía alguna fobia ¿qué ha pasado? pues la damos ¿no? echa un vistazo tiene cita con la incineradora ¿hace cuánto que palmó? no lo sabemos muy bien pero te diría que una 40 horas no estaba en cuarentena estaba sano se suicidó madre mía suerte que lo hemos encontrado lo pusimos en hielo pero a saber cuándo se necrosará o pronto saltar otra cinemática saltar paso de movidas tío motor in game no hay problema pero cinemática música hay que tener cuidado con eso más cinemática saltar otra cinemática saltar otra cinemática saltar otra ah no esto no es cinemática esto pone aquí escanear repatriación escanear tengo que subir mover cámara acercar repatriación San es un repatriado es decir puede volver a la vida desde un lugar llamado la grieta después de morir si acabas allí sigue el hilo para guiar el alma de San hasta su cuerpo y traerlo de vuelta acercar repatriar otra cinemática lo siento pero va afuera me dio de sangre y resistencia esto ya lo hemos leído antes oh ya está porteador san porte porter transporte a ver para 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 de director si muere puede volver a resucitar luego es una ida de pelota de okoyima pero la ida de pelota a él le funciona una pena lo del pt lo del pt fue una auténtica estaba guapo ha podido ir a demo bueno el teaser porque era un teaser del alien hills pero se fue a tapar por saco ya está más cinemática episodio 1 Bridget Bridget es puente Bridget no sé qué mañata será otra cinemática otra cinemática coger coger L2 coger llevar con la mano izquierda y donde tenemos que ir a dar al escane entrega de morfina de aislamiento de no sé qué Bridget tenemos que ir hasta allí ¿no? entrega para San Porter Bridget ¿morfina? ¿dónde? tengo que llevar la morfina modificador Deadman aquí tiene el motor toro mirar el plazamiento si el brazalete abrir botón de opciones destino ala de aislamiento o sea, todo reto pasando por la carretera ¿no? si se fuera de los límites podrían poner una motito o algo ¿sabes lo que te digo? hace falta si le doy al escáner sale ¿no? ah, ¿puedo marcar destino? ¿y cómo se marca el destino? colocar marcador ya está ya está ya está marcador colocado ¿y se ven en el DT o no? y se pulsa el E1 para entrar en el modo brújula L1 vale, el modo brújula el L1 y te dice dónde tienes que ir para allá el movimiento reconstruccionista ese edificio parece una Play 4 o una Play 5 a ver entrada solo para Bridget vamos, hemos llegado otra cinemática si fuera motor de juego todo lo que quiera cinemática cuidado otra cinemática fuera resultado siguiente al aislamiento despacho presidencial suburbio al norte de la capital no city otra cinemática otra tío suburbio al norte de la capital no city si otra cinemática fuera ahora me tengo que llevar al papa frita este ¿a dónde? entregar el cadáver de la presidenta de la incineradora a ver la incineradora hostia pero si esto está a tomar por culo capital no city madre mía abre el brazalete L1 brazalete para ver el mapa si, si pero es que está en Pekín y digo yo si el tío ese capullo ha venido con un camión madre mía que se va al suelo si el tío ese ha venido con un camión ¿por qué no ha podido llevarme con él tío? madre mía a ver el mapa tenemos que ir por que yo no sé cómo se llega hasta allí tío está todo por culo de la dejo si notas que va a perder el equilibrio usa el E2R2 para intentar equilibriarte sí, sí pero yo no sé si es por aquí eso te ha cortado a ver tenemos que ir por el campo a ver paso a la derecha pero corre padre venga hay todo de frente voy a la derecha paso a la izquierda simboliza el reconstruccionismo sí, si es que tengo que ir a tomar por culo de la dejo venga, corre un poquito no puede correr más no puede correr más no puede correr más tío va a full peso tío, no puede más mira, mira qué coche más guapo ¿por qué no sé qué es un coche de esos? ¿sí? empezamos con las barreras ¿por qué no se puede pasar? paso a la derecha que tengas buen viaje no joder que esto está bloqueado acceso denegado ¿por qué acceso denegado, tío? pues ya me dirás cómo llego yo por ahí no tengo ni idea, tío no tengo ni idea vamos a ver chavos por aquí la verdad es que este de 3D director K está muy guapo estamos aquí con el bueno de Norman tenemos que llevar un calaver a la incineradora pero no tengo ni idea de cómo se llega y como digo nos gusta muy bien así que muchas gracias a los chicos ya las chicas de precisión Spain porque gracias a ellos hemos podido disfrutar un ratito con que sea todos juntos en el canal ya no sé lo que habrá parecido si queréis abajo en los comentarios pero bueno las demás días por aquí muchas gracias de verdad por estar ahí espero que os haya gustado darle like, suscribiros y no olvides comentar noviembre no olvides no olvides Gracias.